Todos moviando su dinero, aquí viene la energía, hoy consumimos Superlucky. Entre Pelimar, entre Gargita y Candiña, todos son atendibles. Están levantándose, hasta esa línea, esta noche para el chavo, venidlo, el abrazo, es sensible. Toda la banda lo está llevando, 100% todos son prohibibles. Cualquier turno que va a dar su pelón, les escuche con el abrazo. Cualquier turno que va a dar su pelón. Llegaron todos los dos pelabornos. En marcha en los motores, la gaza. Toda la banda de discípulos de pelabornos. Salimos deseos. En marcha en el último que me da su pelón, que se escuche con el abrazo. Están levantándose. Dice esta noche un saludo para todas las esquinas de movimiento. El sabor del barrio, que está malando. Perdon todo los dos. De parte de Luisa. Si, señor. Están levantándose. Por ejemplo, ¿qué vas a pararlo? Que se escuche, los agraciones perrones. Lista esta noche para mi compadre. al plato dormís esta noche para marearlo en todas las fuerzas Invenio toda la guerra de los ojos hoy con un embarazo perdón el águila de volando los sentientes los 15 aquí presente el famoso formas el DJ es el chico fuerte el sombra ese no va a ser nada el fin más todo el barrio de los luches todo el piratera de la bestiaña hoy con todo el que me abrazo perdón de esta noche para mi bien el DJ el DJ el DJ de parte de el sonido el santo el DJ 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 Para que chaval, ese es Tommy, y su pasito nos hicieron. Por favor, diga sobre el truco y el corazón. Seguí peteando, de que la gloria, el presente nos diga sobre el truco y el corazón. Uno y dos y más, todos los bandos rota. Una y otra vez, se pasan dos brazos rota, y la bella. Conocida va, el truco y poro y aquí. Ese partido es hermoso, ese es Haki y ese chui. Todos los bandos por abajo. La pancadena, y el techo, en la derecha del truco. Ahí están los chocotudos que van a hacer el rato. Ahí se nos pasa por el pudo. Los bandas de Villaramia. Todos los bandados de Villaramia. ¡Aven tenles este gefunden, y los barrios de Villaramia! Con el barrio más quince De Ciudadania Acá nos vemos el 13 de junio Con el barrio más quince Todos los niños Junio con Madrosa Llegó la banda Marcos Madrosa Es el lleno Es el quince Es el famoso Misael Es el chino Es el grato El gato de la guerra que se mande Ya se va primero, ya se va Dice esta noche, saludos al chino Gente que sabe Dice, vamos a los chinos Saludos 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 Saludos